Música Oye, me traerán aquí unos tacos mexicanos Tengo que tratar esto a lo mismito Uno porque estoy borracho ya ¿Cómo no puedo venir aquí al Bukinam Bronx A representar con mi gente de México? ¡México, México! Voy a tratar estos tacos mexicanos que están aquí el patrón ¿Dónde está mi gente de Puebla? ¡Puebla, Puebla, Puebla, Puebla! Si no estás bailando tengo nivel asalte Dile, estoy Maarjemino Si no estás bailando tengo nivel asalte Medление, a uno, y yo, que es el patrón Es el patrón A ele, elféndate ¡Dónde están, dónde están, dónde están! ¡Dónde están las mujeres que dejamos el marido en la casa de esta noche, todos niños! ¡Y la soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! D.D. Green Mábalos, mábalos Mábalos, mábalos 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 Esta diversidad, las mares, 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 mares. ¡México! La gente, la gente, la gente, como nada, ¡Ayáblele a mí, dálelo pues! ¡Dónde está mi gente de México, México, México! ¿Y dónde están esas nenas lindas, las nenas lindas? ¡Dice así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!